Este contenido ha sido extraído de un directo de Twitch. Más enlaces en la descripción. Bueno, pues os tengo que contar el porqué de toda esa placa que hay ahí detrás, súper 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 chula, pero antes quiero poneros un poco en contexto, así que vamos a ver un vídeo en el que os cuento eso y mientras voy buscando lo de atrás, la música y lo escuchamos. 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 La música y lo escuchamos.